El primer pleurinense de la Liga Nacional de Básquetbol restando tiempo a su familia, a su descanso y dándonos la oportunidad de una charla Andrés, muy buenas tardes, bienvenido Hola Chango, ¿cómo estás? Bueno, gracias a vos por invitarme Es un gusto siempre hablar con vos me seguís desde que era chiquito así que nada, siempre que puedo y me invitas siempre trato de estar Tuviste algún abrazo en categoría de escuelita, ¿no? Exactamente Así ha salido Bueno, Andrés Meino, debutante en la Liga Nacional de Básquetbol quizás habíamos charlado algo por WhatsApp bueno, un poco llegado en forma inesperada o si bien es un objetivo, es una ilusión es perseguir ese sueño pero un poco te llegó de improviso Exactamente, es un objetivo que siempre como dije desde que salí de San Martín lo tuve pero bueno, en este último tiempo no estaba en los primeros planos o sea, no era un objetivo prioritario llegó la posibilidad sinceramente no me la esperaba pero bueno, cuando llegó no lo dudé y quise dar el salto por ahí, si bien en otro momento por ahí tuve la oportunidad siempre quizás priorizó otras cosas estar cerca de mi casa y priorizar la facultad pero bueno, es como que se juntaron un par de cosas de que yo por ahí ya no cursaba más no estaba tan ligado a Rosario estaba en una etapa que que estaba volviendo el tema de la competencia y bueno, se presenta esta posibilidad y bueno, como dije anteriormente no la quise desaprovechar y quise probar suerte bueno, la referencia es Unión de Santa Fe el equipo de Liga Nacional recién ascendido desde la Liga Argentina Unión de Santa Fe ¿con qué tengo traste en ese club? ¿con un plantel? ¿cómo es el día a día en esa Liga Nacional? bueno, el plantel ya la mayoría ya viene de la temporada anterior y bueno, se nota que Unión tiene una estructura que le permite o que ya estaba pidiendo para estar en Liga Nacional porque tiene una infraestructura a nivel cuerpo técnico instalaciones para jugar lo que es esta categoría no son ningunos improvisados y si lograron o sea, el resultado deportivo que tuvieron la temporada pasada refleja todo lo que están haciendo yo cuando llegué al club me recibieron muy bien tanto el grupo como los dirigentes y nada, me abrieron las puertas y me brindaron total atención para que yo en el corto plazo pueda ponerme a la par de mis compañeros que venían en competencia solo descansaron dos semanas y ya habían vuelto a entrenar así que la verdad que me sorprendió el nivel de profesionalismo que tiene el club que sinceramente nunca había podido formar parte de un club con tanto profesionalismo a nivel estructura te tocó justo un momento histórico porque recordar que Unión de Santa Fe hacía 34 años había participado en la Liga Nacional con nombres prestigiosos entre ellos Flor Meléndez el técnico puertorriqueño la figura del Nero Romano Camisaza nombres ilustres para aquella Delfino nombres ilustres para aquel momento de la Liga Nacional luego transcurrió bueno dificultades económicas Unión de Santa Fe volvió a su a su asociación de origen jugó después la Liga Federal ascendió bueno te tocó en este momento por eso es una historia rica que tiene Unión de Santa Fe si bien estaba un poco este alejado de estas competencias no es tan sencillo mantenerse una Liga Nacional y te tocó en este momento Juan Francisco Ponce técnico de de Unión de Santa Fe bueno que que te pidió que necesita de vos en el en el juego no a ver hablé muy claramente y él me dijo que que desde el vamos no nadie tenía ningún tipo de de presión a la hora de jugar me pidió que lo haga con total libertad como lo venía haciendo este último tiempo que tenía todo su todo su apoyo hacia mí y que nada que trate de ir buscando lo que el equipo necesitaba para tratar de darle una mano más que nada de interno para para defender y darle más que nada dinámica juego a lo que es la filosofía del juego que tienen ellos así que nada desde el primer momento siempre me reflejó eso y yo traté desde el primer entrenamiento en tratar de llevarlo a cabo de poder entender la filosofía que vienen planteando desde que es entrenador y bueno y después tratar de adaptarme porque son un grupo que ya la mitad del equipo viene jugando el año pasado se conocen y bueno cuando uno llega afuera tiene que tratar de adaptarse lo más rápido posible para encajar en el sistema bien Andrés cómo estás buenas tardes gracias por el tiempo bien es un placer tenerte en los estudios porque bueno charlamos como bien dijo Chango esa nota hecha rápida para tener la información en el momento que bueno comunicaban que ibas a ser jugador de Unión de Santa Fe cómo sigue esto cómo te sentiste porque es seguramente un juego totalmente diferente más dinámico más físico a comparación de lo que venías participando con Timbue y también en Rosario bien cómo te sentiste vos en lo más que bolístico si por ahí me costó desde lo físico por el tema de que no estaba entrenando como se entrena un equipo de liga nacional y por suerte me pude adaptar bastante rápido es un juego muy similar a lo que es la liga argentina por ahí tiene hombres más fuertes y tiempos que por ahí son otra cosa pero dentro de todo creo que en los primeros partidos me pude adaptar después bueno en la primera burbuja tuve la mala suerte se podría decir de tener una distensión que me dejó afuera de los últimos tres partidos y bueno ya por suerte esa distensión me pude recuperar en la semana de descanso y afrontar los cuatro próximos partidos de lo que fue la burbuja en Santa Fe y creo que si bien a todo el equipo y a mí particularmente me falta todavía adaptarme desde el juego y desde lo físico creo que en este tiempo antes de que arranque la liga lo vamos a poder hacer bien aparte se te notó bastante suelto en el momento que uno pudo ver la televisación bueno por suerte está el streaming de alguna de las páginas que se ve se te ve suelto porque aparte también quieras o no inconscientemente también sabías que peleabas peleas un puesto y también para poder proseguir y en el equipo bien obviamente que eso también debe jugar en la cabeza si además de eso al ser un plantel joven hace que un poco todos seamos un poco si se puede decir caraduras y jugar más suelto el primer partido creo que nos costó un poco a todos el nerviosismo propio lo que es un primer partido y más en una categoría debutante después a partir del segundo partido ya creo que nos soltamos un poco más y tratamos de que sea un partido de más allá de los nombres de liga argentina como lo veníamos haciendo y creo que salvo en algunos pasajes del juego o en algún partido puntual hemos sido competitivos más allá de no lograr la victoria que era un poco para coronar el trabajo pero bueno yo creo que el trabajo a nivel equipo se hizo y por ahí superó un poco las expectativas de las pocas semanas de trabajo que teníamos tuvimos una semana y media y ya tuvimos que ir a competir así que creo que la primer burbuja y se vio reflejado en la segunda hicimos bastantes cosas bien bastantes cosas que tenemos que corregir y otras cosas que se hicieron mal que sí o sí hay que corregir pero creo que fue bueno el trabajo bien que la primera imagen que se te vino a la cabeza cuando entraste en los primeros minutos seguramente recordaste algo en caliente no pero después cuando te sentaste en el banco con el vestuario habrás recordado todo tu paso por Inferiores por San Martín la familia los amigos todo el esfuerzo que hiciste es como que de a poco se ve coronado ¿no? Sí uno por ahí cuando se le presentan estas posibilidades y después de haber jugado el primer partido por ahí se te viene a la cabeza la familia es lo es lo que a mí me ayudó mucho en estos años porque el apoyo que recibí de ellos hacen que pueda jugar hoy lo que juego y durante todos estos años hacer lo que tanto me gustó el apoyo de la familia para un deportista es fundamental entonces por ahí es lo que no se ve pero bueno yo creo que en estos momentos en donde uno le toca disfrutar es donde uno tiene que agradecer el apoyo vos hablábamos 24 de septiembre mirá vos que fecha para debutar en la liga nacional justo ante Peñarol el multicampeón te encontraste con algún con Joaquín Balinotti estaba en ese plantel también así es tenías alguna relación con Joaquín no pero hablamos jugador de de Almafuerta de Las Rosas sí lo he enfrentado tengo relación de redes sociales pero no mucho más o sea me saludo bien pero no tengo una relación más allá porque lo he enfrentado muy pocas veces bueno lo que hablaba entonces Cristian ese momento esa emoción porque nada más y nada menos que debutar ante Peñarol y de pronto miramos iniciales a Andrés Meineros entre los cinco iniciales te sorprendió o ya venías te lo venía trabajando el técnico porque debutar en un estar en un plantel de liga nacional debut de la competencia de la temporada y estás como jugador inicial sí por ahí me lo por ahí no lo busqué pero lo esperaba por ahí por el hecho de que el extranjero no había llegado y que no iba a poder jugar no sé si jugó pero no había entrenado con el equipo entonces ante las bajas de jugadores lo podía llegar a esperar fue fue un poco la sorpresa porque es como una cosa esperarlo o presentirlo que que se haga efectivo pero bueno desde el primer momento traté de ser de bajar lo que son las ansiedades y y tratar de estar a disposición del plantel y con con la concentración al máximo estamos hablando con Andrés Meineros jugador de Unión de Santa Fe en nuestros estudios charlando un poco de esta de este hermoso presente este en la Liga Nacional no bueno hablábamos de ese momento de dos pelegrinenses nosotros hablábamos de Lina Rodríguez en un en un nivel superlativo jugando olímpico y ahora Andrés jugando en la Liga Nacional bien y ya bueno ya hay fecha para lo que va a ser el inicio de Liga Nacional le contamos a la gente a lo mejor el que no no entiende mucho de básquet o cómo se fue este es un super 20 como un torneo de preparación bueno que ahora se va a jugar los ocho mejores y el 3 de noviembre ya tiene fecha en 15 en Santiago del Estero el Tatengue va a comenzar ahora sí lo que es la primera fecha de Liga Nacional ¿cómo sigue esto casi adelante Andrés? para vos mañana ya retornamos retornamos a los entrenamientos en mira de lo que va a ser el debut se van a incorporar por lo que tengo entendido algunos chicos más que hay fichas así que nada tratar de seguir ajustando desde lo físico y lo táctico e incorporar a lo que es el juego nuestro a estos nuevos jugadores que seguramente sea un extranjero más y un perimetral entonces bueno por ahí a los extranjeros es donde más hay que tratar de ubicarlos en la cancha y en el juego para que te conozcan y poder sacarle mayor provecho ¿quién te sorprendió más? Jaime seguramente entrenando jugando con él porque bueno uno lo ve por televisión y siempre bueno Chango lo conoce bastante también a Andrés Jaime no 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 es mi ídolo parece ser un jugador con mucha proyección también porque es joven obviamente ¿quién te sorprendió del plantel? sí Andrés me sorprendió mucho por la edad también que tiene que tiene 20 años 21 y lleva al mando un equipo de Liga Nacional y lo ha hecho el año pasado en la Liga Argentina como si fuese un base experimentado de varios años de Liga eso me me sorprendió también todos también los los referentes como Maxi Martín Gonzalo Torres que bueno desde el vamos marcan la experiencia y y tratan de de unir al grupo y y guiarlo a lo que es un poco la filosofía que que tiene el equipo porque Unión de Santa Fe vos decís respetó bastante la base que llegó a la Liga Argentina y también se se nutre de sus ex jugadores muchos ex jugadores que han pasado por Unión jugadores incluso de la cantera de Unión de Santa Fe están incorporándose y también otra prioridad que tiene y que hace mucho hincapié es con respecto al estudio que como es en esto porque hemos visto publicaciones en redes sociales preparando algún examen alguna tesis que estabas haciendo junto con otros compañeros también si Unión en ese sentido me lo han manifestado y lo he visto reflejado en todos los chicos que están ahí que tratan de que cumplan con sus estudios que a mi opinión es algo fundamental porque más allá del básquet siempre hay después una vida que hay que afrontar y nada yo me encuentro preparando mi trabajo final y bueno en los descansos los ratos libres que teníamos en la burbuja lo trato siempre a hacer es algo que lo hice durante toda mi corta carrera siempre traté de priorizar el tema del estudio junto con el básquet y siempre en los momentos en donde no entreno o el descanso más allá de priorizar el descanso en el resto del tiempo libre siempre trato de enfocar la cabeza en otra cosa en la facultad que me ayuda para los dos lados enfocarme en el básquet para dejar de pensar en la facultad y dedicarle tiempo a la facultad para por ahí las cosas del básquet dejarlas un poco de lado en el plantel en el día a día cómo se vive los entrenamientos cómo se entrena cómo te enterás incluso a ver cuál es la comunicación del técnico con los jugadores si bueno vamos al vestuario va a entrar los cinco iniciales te lo dan en el vestuario se enteran el día anterior se enteran en la cancha cómo es la comunicación no generalmente bueno hoy en día tenemos un grupo de whatsapp donde te pasan la planificación nosotros solemos entrenar un turno por la mañana largo de tres horas en la cual se trata de ir priorizando primero la parte física y después la parte táctica y después el resto del día lo tiene uno para descansar y prepararse para el próximo entrenamiento y con respecto al juego perdón te corto hay uno o dos entrenamientos diarios generalmente hay uno largo puede que haya dos un turno a la tarde de pesas pero es muy muy rara vez generalmente cuando arranca la liga por lo que tengo entendido siempre es un solo entrenamiento largo para también priorizar el descanso que en estos momentos en los cuales uno juega cada día consecutivo o día por medio es fundamental también es un turno largo y bueno después el día de juego que uno va a la mañana ve el scouting del rival y a la noche va directamente al partido y no con respecto al entrenador habla cinco diez minutos antes de que arranque el partido la charla técnica que está relacionada con el scouting que se hizo a la mañana y después tres minutos antes donde dice el inicial no tenemos ningún tipo de información más allá de que cuando está el equipo completo ya se sabe más o menos salvo alguna lesión puntual o alguna molestia o alguna cuestión táctica se sabe en los cinco iniciales y lo que son las rotaciones ¿se trabaja mucho con videos? sí se trabaja mucho con videos individuales y más que nada colectivo de lo que son las posibles acciones de los rivales o cómo defender determinadas situaciones pero también se trabaja mucho en la defensa individual porque en esta liga que hay tanta jerarquía más allá de defender algún posible sistema del rival es fundamental la cuestión de defensa uno contra uno por lo que implica lo que es la categoría y los jugadores que hay terminó la parte del Super 20 para Unión de Santa Fe con un récord no del todo bueno le ha tocado una zona con dos rivales directos como puede ser Argentino de Junín como es hispano-americano de Río Gallegos para estar en la permanencia ¿no es cierto? porque son hacer pie en una competencia nueva no es fácil para ningún club en ese le hicimos a la gente hubo dos burbujas una en Capital Federal y la otra en Unión de Santa Fe que ya terminó clasificado de los dos primeros de cada una de las zonas para este Super 8 que se va a jugar en Córdoba cancha de Instituto Atlético Central Córdoba Unión de Santa Fe ha tenido un resultado positivo con Argentino de Junín y negativo con Hispano-americano de Río Gallegos dos de los que están por debajo de Unión de Santa Fe si bien bueno han metido le han ganado el Pendant campeón nada más y nada menos que San Lorenzo ¿no? pero bueno ¿cuál es la presión que se vive ahí o directamente bueno se está evolucionando se va en el día a día viendo cómo salir conseguir victorias por supuesto ¿no? no el objetivo del Super 20 era claro más allá de lograr la victoria ante rivales directos era el hecho de mejorar y tomar como partidos de preparación para ir mejorando desde lo físico y desde el juego en equipo creo que más allá de que no se lograron por ahí el récord fue negativo creo que a nivel de desarrollo de los diferentes juegos fuimos creciendo hay muchas cosas para mejorar pero también rescatamos que muchas cosas se hicieron bien y que por ahí no han tenido mucho tiempo de trabajo y sin embargo han salido bien por cuestiones individuales y sí o sea esto era un torneo de preparación estaba claro el objetivo uno siempre quiere ganar pero bueno salen esos no hemos nos hemos ido de estos partidos por ahí con un poco de sabor amargo más que nada el partido con obras y el desarrollo del juego con Boca que más allá de Boca ser un plantel superior como se dio el partido sentimos que lo pudimos ganar y bueno el partido Río contra Hispano creo que no fue el mejor creo que fue el más flojo que tuvimos en la burbuja no pudimos encontrar nuestro juego que lo habíamos hecho en los otros partidos más allá de no poder ganar creo que ese nos costó un poco más y así todo estuvimos a punto de ganarlo pero bueno yo creo que el resultado final del Super 20 fue positivo hemos crecido desde la primer burbuja a la segunda básquetbolísticamente y nada ahora es donde ya tenemos que cortar eso de los partidos de preparación ponérsela realmente un poco las pilas y tratar de ganar porque ahora es donde por ahí se empieza a jugar el tema de la permanencia del club y bueno vamos a empezarnos a preparar para eso para cambiar la mentalidad y mejorar el juego y ajustar en esos pequeños detalles que hacen que por ahí no podamos ganar los juegos argentino de junín te cruzaste con un viejo conocido Agustín Pujol exactamente Agustín y Juan Ignacio Rodríguez Zupi ah claro Rodríguez Zupi y Thomas Cooper que es el extranjero que jugó conmigo en unión hay bastante conocido te pregunto porque bueno Agustín Pujol no es un técnico fácil para 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 convivir en cuanto a los entrenamientos no es cierto duro no si en mi época en las parejas he entrenado bastante era una época en la cual tenía que hacerlo pero si hemos entrenado nada que ver si se podría decir a lo que son los entrenamientos hoy pero bueno también es estaba en una etapa de juvenil y por ahí los juveniles entrenan el doble de lo que entrena por ahí un mayor es parte del camino te vas a recorrer que todavía te falta y esperemos que sea por largo tiempo Andrés recién bueno Cristian no 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 iba le iba a consultar a él en qué punto sabés que tenés que mejorar obviamente que bueno ya tenés casi muchas cosas aprendidas pero siempre se puede mejorar qué viste qué sentís que bueno a este nivel tenés que mejorarle y decís bueno esto es lo que me tengo que además de entrenar con el plan 3 seguramente tener un tiempo más para para eso mejorarlo bien en el día a día bueno primero la parte física más que nada en el aspecto defensivo que puede que que haya jugadores que me superen físicamente y por ahí el tema de lo que es la fuerza lo tengo que mejorar y bueno en el ataque tengo que por ahí aumentar la velocidad de ejecución y mejorar lo que es el tiro externo que fue siempre algo que que nunca lo terminé de desarrollar exactamente por ahí por la cuestión física mía siempre preferí ir hacia abajo un error del oeste o la falta de altura no a veces también lo que suele ocurrir acá no la poca falta de altura siempre al alto bueno si y también siempre como por el hecho de mi condición física siempre tuve la la idea de ir para abajo hoy tengo que enfocarme en eso porque es una cuestión de que un 4 de esta categoría lo tiene que tener lo tiene que afianzar y nada estoy trabajando en ello para para con el correr de torneo ir poder dándole mayor fluidez a mi tiro y poder mejorarlo bien un 0 de 4 en tiro de 3 bueno todavía está no has abusado del tiro de 3 puntos en lo que van estos de este Super 20 bueno Andrés yo no mira yo algo más pero ya vamos a ir terminando la charla y quiero un poco remontarme unos minutos atrás porque bueno lo he visto muy emocionado a Andrés recordando a su familia y y doy fe de que si te ha apoyado muchísimo pero fundamentalmente no quiero que esto sea un golpe bajo pero si como un ejemplo porque vos convivís con el estudio que si se puede hacer deporte y estudiar pero además tenés sos insulino dependiente estamos tuviste cuando estabas deportivo de las parejas tuviste una insuficiencia de insulina que no sabías vos que eso te que no sabías no me pasó un día para el otro muy bien y estás conviviendo con eso estás haciendo deporte de alta competencia lo que quiero dar como mensaje es ver bueno que se puede hacer que no todo está perdido cuando ocurre algo sino que hay que tener la fuerza voluntad y ahí si yo sé el gran apoyo que has tenido de tu familia fundamentalmente de tu madre con las innumerables viandas que te hacía o te seguirá haciendo y bueno ver de que manera se puede convivir con una con una patología que puede ser hasta digamos contraria a hacer deporte ¿no? si la verdad que a mi me ayudó mucho a a concientizarme en lo que es la alimentación por ahí se podría decir que mi patología me no me impide y de hecho le favorece que yo haga deporte porque cuando uno hace deporte hace que los niveles de glucemia se mantengan bajos y bueno si mi mamá desde desde que estoy en las parejas me ha hecho en innumerables ocasiones viandas para que yo pueda comer bien y cuando llegue a entrenar tenga la comida ya lista para y no pierda tiempo en eso y bueno si es una pata fundamental de lo que es mi carrera porque bueno la dieta que tengo que hacer yo no deja de ser una dieta de un jugador de alto rendimiento pero bueno tiene que ser muy controlada tanto para para que no esos niveles no suban y tampoco para que bajen y bueno siempre traté de ser consciente de la patología que tengo y de convivir porque no queda otra la tengo tengo que convivir con ella y trato de sacarle fruto de de por ahí los los permitidos que que una persona normal se los puede dar no es que no me doy permitidos pero trato de de que sean los menos posibles y siempre consciente de que de que me tengo que cuidar más que nada para para el futuro de mi vida más allá del aspecto profesional ¿se trabaja con nutricionista en el plantel de Unión? Sí 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 justamente ayer me se comunicaron conmigo porque había estado de licencia por maternidad yo tengo un nutricionista personal y bueno están trabajando ya en conjunto para lo que es para manejarme lo que es la dieta mía que yo llevo diariamente y ajustarla a lo que son los horarios de entrenamiento cargas de los de entrenamiento y lo que son los juegos así que en ese sentido están trabajando todo el plantel trabaja con una nutricionista en mi caso trabaja en conjunto con mi nutricionista personal para tratar de alinear lo que es hoy en día mi dieta para ajustarla pequeñas cosas bueno eso es lo que quería reflejar Andrés más allá de la cuestión personal es bueno dar un poco como lo que se puede hacer que no hay un impedimento mayúsculo para convivir no solamente con una patología sino que también con los estudios que por ahí algunos lo ven como algo extremo no se puede hacer las dos cosas si yo creo que es fundamental el hecho de poder tener un estudio es fundamental como yo somos miles los deportistas que hacemos dos cosas y creo que se puede hacer más que nada no es algo que son cuestiones excluyentes son tranquilamente cuestiones complementarias que es una cuestión de proponérselo más que que otra cosa yo siempre tuve en la cabeza el hecho de estudiar porque era algo que que sabía que era importante para para lo que es el después de la vida de cualquier deportista porque el deportista tiene un tiene como se podría decir una fecha de vencimiento entonces bueno siempre traté de pensar en futuro para lo que me iba se me iba a venir el día que yo no juegue más al básquet y también hay una realidad que el deportista depende de su físico y algunas veces el físico necesita parar y o no da más y bueno entonces en ese caso siempre yo consideré que hay que tener un plan B por si esas cosas pasan porque no se saben nadie se quiere lesionar o nadie le gustaría pero si pasan bueno siempre traté de tener el estudio como un plan B en el supuesto caso de que no se me dé por X motivo la posibilidad de desarrollar el deporte bueno te vimos el día domingo estabas en la cancha en el Don Joaquín la verdad me sorprendiste porque no sabía que estabas en Pellegrini y hablamos de las sensaciones de la Liga Nacional que sensación te vio ver a tus tu ex compañeros porque había compañeros con los que hay jugado y que los viste en el gimnasio el día domingo la victoria ante Ceci si siempre está bueno a ver volví por el por el día de la madre y por estos días de descanso no sabía que San Martín jugaba pero bueno me crucé justo con Juan cuando yo salí a dar una vuelta y quise ir porque está siempre está bueno volver al club que te vio nacer y y apoyar desde afuera a tus ex compañeros tengo un cariño muy grande por por alguno de ellos como son los craveros y bueno ellos me hicieron el aguante en Santa Fe yéndome a ver al primer partido y bueno yo quería un poco devolvérselos estar en San Martín que que siempre me gusta estar y que en un futuro lo voy a hacer así que nada me gustó mucho poder ir y bueno más que nada también por el por el triunfo de tu camada Tiago Leiva exactamente Tiago compartió conmigo hemos compartido el campeonato de la Sub-19 y con todos los otros chicos he también estado entrenando en la pandemia así que tengo un gran aprecio a todos estuve entrenando hace unos meses así que donde podías haber sido jugador de San Martín también haber estado jugando en esta asociativa tranquilamente nunca se sabe así que nada me gustó me gustó ir también mi familia me acompañó el partido así que nada me gustó mucho también poder ver desde afuera un poco de básquet bueno solamente decirle que ya hay mucha gente que comentar a la gente de Unión que bueno hay mucha gente que ya se hizo hincha de Unión de Santa Fe por un pelerense que está jugando allá no agradecerte por el tiempo y obviamente lo que uno pide además de que vaya todo bien y que puedas progresar en lo básquetbolístico que seguramente lo disfrutes que es lo más importante me parece que en estos momentos con la edad que tenés es para poder disfrutarlo obviamente que cuando uno se pone a jugar y a competir se olvida un poco de eso pero después cuando para la pelota como recién cuando te emocionabas cuando nombrabas a la familia lo importante es disfrutar el momento si es algo que siempre me lo propongo disfrutar de de cada una de las cosas que me tocan vivir y bueno desde que me pasó esto de Unión que se dio la posibilidad que era el primer como o sea era el contrato pero primero era el Super 20 siempre el objetivo fue disfrutarlo más allá de lo que se podía venir o de quedar en el plantel no o lo que sea siempre trato de disfrutar cada una de las experiencias o clubes en los en los que juego creo que es fundamental a la hora de hacer algo cualquier cosa que que uno haga es fundamental disfrutarlo y y bueno cuando uno lo disfruta creo que los resultados se dan mucho más rápido bueno Andrés reiterar las gracias y bueno te vamos a estar este por supuesto siguiendo viendo como cómo evoluciona tu participación en la liga nacional que también puede haber contratiempos en la liga nacional donde se juegan muchos intereses por ahí algún corte deportivo te puede llegar a alcanzar no es cierto porque algunas razones puede haber pero creo que tenés un buen camino es una buena vidriera que estás donde estás que la puedas utilizar de la mejor manera para mostrarte y saber bueno esto esto hago yo y puedo hacer esto sin digamos desconocer tus orígenes no vas a inventar nada nuevo pero sí mostrar y que lo puedan mostrar ¿no? sí siempre desde cada uno de los clubes que jugué traté de hacer lo que siempre hice no salirme del libreto en algún club podría haber tomado alguna decisión siempre trato de adaptarme al equipo que tengo por ahí en este equipo y jugando esta categoría por ahí mi rol es más darle algún tipo de dinámica y aspectos defensivos que en el aspecto ofensivo siempre trato de poder adaptarme a lo que quiere el equipo y sí soy consciente de que se están jugando muchas cosas el club se está jugando muchas cosas y siempre trato de dar el máximo y siendo consciente de que sí que existe alguna posibilidad de corte en un futuro porque si el equipo no va como realmente el cuerpo técnico o los dirigentes esperan siempre se tienen que hacer cambios yo siempre le fui claro al entrenador y le dije que yo lo estaba era una oportunidad única para mí que lo estaba disfrutando y que estaba a disposición de él para cuando para lo que me necesite de que si necesitaba que me quede me iba a quedar y que si necesitaba que yo me fuera porque pretendía o necesitaba otro jugador para el equipo también estaba predispuesto y de que me iba a ir feliz en el caso de que me toque hacerlo el club optó por ahí en darme una posibilidad más en contar conmigo para lo que resta la temporada así que estoy estoy contento con eso y espero poder seguir desarrollándome a nivel basquetbolístico para lo que se viene bueno lo que se viene va a ser la zona única todos contra todos ida y vuelta y bueno van a debutar 3 de noviembre sí a Santiago el estadio madre de ciudades ante el histórico 15 allá y luego con olímpico de la banda así es dos partidos en dos días dos juegos y luego van a tener un descanso sí vamos a tener un descanso y después todo lo que resta de noviembre creo que son partidos de local así que vamos a enfocarnos en lo que son esos dos primeros juegos muy difíciles primeros juegos y bueno después en tratar de hacernos fuertes de local que es algo importantísimo para lo que es nuestra pelea volvemos a la última el protocolo habilita presencia de público ¿cómo respondió el público en Santa Fe? no, el público la verdad que se siente distinto ¿no? sí, sí increíble nunca había si bien he jugado en diferentes canchas con mucho público jugar con mucho público de local la verdad que es imponente me llamó mucho la atención el juego contra boca que la gente apoyó muchísimo así que eso da un plus a la hora de desarrollar el juego y anímicamente a lo que es el equipo así que espero que la gente nos acompañe para lo que es este comienzo de temporada chau 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 chau